...y se desplazaron a lo largo de las costas, pero un día las abandonaron y se largaron a los mares. Desde entonces, ha sobrevenido el gran deseo. Investigar, investigar la causa de todas las cosas. ¿Por qué la piedra cae cuando la soltamos? ¿Por qué? ¿Y por qué sube cuando la arrojamos hacia arriba? Siempre se ha dedicado que todos los astros están sujetos a una bóveda de cristal y que no se pueden caer. Nosotros hemos tenido la audacia de dejarlos moverse en libertad. La tierra rueda alegremente alrededor del sol. Con respecto a eso, yo veo que el sol está al atardecer en un lugar muy distinto al de la mañana. No puede entonces estar imponido. ¡Nunca! ¡Jamás! Más fácil que tú ves. ¿Y qué es lo que ves? ¡No ves nada! ¡Tú miras sin observar! ¡Mirar no es observar! ¡Ah! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Aquí está el sol. ¿Dónde está el sol? ¿A tu izquierda o a tu derecha? A la izquierda. ¿Y cómo llegará el sol a tu derecha? ¿Eh? ¡Si usted lo ha llevado su muerto solamente así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Y ahora dónde está el sol? ¿A tu izquierda o a tu derecha? A la derecha. ¿Y se movió acaso el sol? No. ¿Quién se movió? ¡Yo! ¡Mal! ¡La silla! ¡Pero yo con ella! ¡Claro! Porque la silla representa la tierra. De este modo tú te estás moviendo sobre la tierra. ¡Han traído una carta! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, tolanda! ¡Ja, ja! Si es de alguien que quiere tomar lecciones, hágame el favor de responderle enseguida. Dele que tenga presente la cuenta de lechera. ¡Ja, ja, ja! Por lo menos desde que va a terminar mi desayuno, ¿eh! ¡Claros señores! Mi madre quiere que sepa un poco de ciencia, su madre. Ja. Tendrá que tener paciencia conmigo principalmente por que lo que ocurre en las ciencias Siempre es distinto a lo que dice el sentido común He visto un tubo que venden en Amsterdam Lo he estudiado detenidamente Una estuche de cuero verde y dos lentes Una cóncava que amplía la imagen Y una convexa que la empeñece Cualquier hombre razonable pensaría que ambas juntas se neutralizan Pues no es así, se ve todo cinco veces más grande Esto es lo que entiendo de la ciencia El señor secretario de la universidad espera afuera Hágalo pasar, es importante Esto quizás signifique quinientos activos de oro Respondré, esto ya no necesitaría alumnos particulares Buenos días, présteme un escudo Gracias Agredo anda donde el óptico y pide de dos lentes Aquí están las dimensiones ¡Rápido! Vengo a devolverle su solicitud de aumento de sueldo a mil escudos de oro Desgraciadamente no puedo ayudarlo ante la universidad Eso lo sabe usted muy bien Los cursos de matemáticas no traen ningún beneficio a nuestro instituto Sí Hasta podría llegar a decirse que las matemáticas son un arte sin pan Bueno, con esto no quiero decir que la república no vaya a apreciar esta ciencia Por sobre todo Pero evidentemente las matemáticas no son tan necesarias como la filosofía Ni tan útiles como la teología Proporcionan un número tan ilimitado de placer Mi queridísimo secretario Con quinientos escudos no hago nada Pero señor Galilei ¿Usted edita clases apenas dos veces, dos horas a la semana? Es que acaso no tiene alumnos particulares ¡Ah! Tengo demasiados Enseño y enseño ¿Cuánto aprenderé? Bendito señor Yo no poseo la ciencia infusa como los señores de la facultad de filosofía Soy bruto No entiendo nada de nada ¿Qué hemos resuelto de los grandes problemas? Solo tenemos hipótesis ¿Cómo puedo adelantar si para poder vivir tengo que meterle en la cabeza a todo idiota continuo? Que las ventas paralelas se cortan en el infinito No olvide usted que la república paga Tal vez un poco menos que algunos príncipes Pero a cambio garantiza la libertad científica Todo esto tiene mucho valor para usted mi amigo Que cultiva la astronomía A Giordano Bruno lo entregaron ustedes a Roma porque divulgaba las teorías de Copérnico No, no lo entregamos porque divulgaba las teorías de Copérnico Que por lo demás son falsas Sino porque él ni era veneciano ni investía aquí ningún cargo No se queme usted ahora con el quemado señor Garley Sí, sí, ya veo De esa manera hacen ustedes un buen negocio Mientras señalan que la Inquisición ¿Cómo podríamos decir? Que trabaja Y quema en otros lugares Obtienen aquí maestros baratos Eso es injusto Injusto ¿De qué le debería disponer de mucho tiempo para la investigación Si cada monje ignorante de la Inquisición pudiera Sin más ni más prohibir su pensamiento? No hay rosas sin espinas Ni príncipe sin monje, señor Garley ¿Y por qué no muestra usted entonces a los señores consejeros de la facultad Mis investigaciones acerca de las leyes de la gravitación Y les pregunta si en caso no valen un par de escudos más Eso tiene un valor infinitamente mayor, señor Garley No, no, infinitamente mayor, señor secretario Sino de 500 escudos más El valor de una cosa se mide por la cantidad de escudos que pueda proporcionar Si usted quiere ganar más dinero, debe mostrarnos otras cosas Usted solo puede exigir para la ciencia que vende Tanto como la ganancia que recibirá el que la compra Sí, como aprendo Mercado libre Ciencia libre Libre mercado con la ciencia libre Bravo, bravo Pero señor Garley, qué criterio Piense usted un poco en la situación actual En la esclavitud Bajo cuyo látigo suspiran las ciencias en ciertos lugares Y que en esos lugares no debe saberse por qué la piedra cae Sino que solo debe repetirse lo que Aristóteles escribe Los ojos solo se tienen para leer a Aristóteles ¿Para qué nuevas leyes sobre la caída de los cuerpos? Si lo único que importa es la caída de rodillas Bien Encuentro a sus necesidades materiales Haga usted nuevamente algo bonito Como aquella famosa tauría de cálculo Con la cual sin tener saberes matemáticas Se pueden trazar líneas Calcular el interés compuesto de un capital O bien estimar el peso de las bolas de cañón Tontería Llamo a usted tontería aquello que encanta A los señores más distinguidos que producen dinero Con tanta y sonante Si hasta el mismísimo general Estefanoblitti Ha logrado traer raíces cuadradas con ese instrumento Verdaderamente una maravilla A me priulí Me ha hecho pensar Creo que tengo algo de la categoría que a usted le agrada Segur Aristóteles En el firmamento no había nada que pudiera atraer el interés del observador Porque el mundo celeste era inmutado Si bien es cierto Galileo Galilei no inventó el telescopio El hecho, el simple hecho de dirigirlo hacia arriba Hacia el cielo Debe venir a favorecer la teoría de Copérnico Y con esto hacer retroceder la concepción metafísica del cosmos Sostenida por milenios Y sustentada en la teoría aristotélica El borde de la voz está afirma En la mitad oscura O cerca del borde iluminado Hay puntos de luz Van apareciendo uno detrás del otro La luz sale de ellos Y se desparrama sobre superficies cada vez mayores ¿Qué explicación das a esos puntos? No, sí señor Son montañas gigantescas Pero una estrella Montaña El sol dora las cimas Mientras que en las pendientes reina la noche Lo que tú ves es la luz que va bajando de los perros a los rayos Pero eso contradice dos mil años de astronomía Así es Lo que tú has visto Lo ha visto nadie hasta ahora Salvo yo Tú eres el segundo Pero es que la luna no puede ser una tierra Con sus montañas y valles Del mismo modo como la tierra no puede ser una estrella La luna puede ser una tierra con montañas y valles Y la tierra puede ser una estrella Un astro común Uno entre miles Ah, mira de nuevo, mira de nuevo ¿Ves acaso la parte oscura de la luna totalmente oscura? No Ahora que miro para la tensión Veo todo cubierto por una luz tenue Una luz color ceniza ¿Y qué clase de luz puede ser, eh? Es la luz de la tierra ¿Cómo va a brillar la tierra? Con sus cordilleras y bosques y ríos Un cuerpo frío El mismo modo como brilla la luna Porque los dos astros están iluminados por el sol Por eso brillan Entonces quiere decir Que no hay diferencia entre la luna y la tierra Al parecer no No hace todavía diez años Y un hombre fue quemado en Roma Se llamó Jordano Bruno Y sostenía lo mismo Efectivamente Estamos ahora lo estamos viendo Estamos a 10 de enero de 1610 Lo que tú ves es que no hay diferencia entre el cielo y la tierra Hoy ha sido abolido el cielo Qué cosa maravillosa ese esquema Espera, te mostraré otra cosa Que puede ser todavía más asombrosa Ahí está el famoso invento ¿Puede usted tirarlo? Es un fracaso Un fracaso ¿Por qué? Debe saber usted Que este invento Que ha sido considerado Como el fruto de 17 años de trabajo Se puede comprar en cada esquina de Italia Y ha tan solo un par de escudos Y nada menos que fabricado en Holanda En estos momentos Se están desembarcando en el puerto 500 de estos anteojos ¿Cierto? No comprendo su tranquilidad, señor Pero ¿por qué se fije tanto? Deje que el señor Galilei le cuente Los descubrimientos revolucionarios Que gracias a este aparato Ha podido realizar En la bóveda celeste Usted mismo puede ver Vaya sabiendo usted Que me basta mi descubrimiento De ser el único hombre Que le ha duplicado el sueldo al señor Galilei Por este vulgar trasto Mi estimado señor Friuli El valor de este instrumento Para la filosofía natural Es incalculable Es incalculable Para la filosofía natural ¿Y qué tiene que ver el señor Galilei? Todo un matemático Con la filosofía natural Señor Galilei Señor Galilei Y daría el ahorro De millones de escudos Para la marina Ya deja esa cosa Ya lo he escuchado bastante Como pago de mi cortesía Me he convertido en el asme reír De toda la ciudad Sí Ríase nomás Tiene toda la razón en reírse Usted ya tiene asegurado Sus quinientos escudos En cambio yo Solo seré para todos Aquel secretario tonto Que se dejó embaucar Por un anjejo Sin valor alguno El que se lo dijo Lo voy a decir Y es una persona honorable La que se lo dice Este mundo me asquea Me lasco Cuando se enfada Se huele sin pánico ¿Oíste? Me asquea el mundo Aunque no se pueden hacer negocios Sabía ya algo De esos instrumentos Naturalmente Voy a hablar de ellos Pero yo les construí Uno mucho mejor A estos amarretes ¿Cómo podría trabajar De otra forma? ¿Con mis acreedores En la habitación? Me gusta mucho Comprar libros Y no solo sobre física Y además Me plaza comer Recientemente Justamente Mis mejores ideas Me asaltan Cuando Saboreo un buen plazo Sí He logrado Arrancarles Quinientos escudos Pero todavía Tengo deudas Cinco años De tiempo libre Para mis investigaciones Y habría demostrado Todo Ven Ven Demóstrale otra cosa Siento algo así Como un temor galido Ven, ven, ven Enfocaré el telescopio A la vía láctea Ven Nebulosa Brillante Blanca como la leche ¿Sabes en qué consiste? Son estrellas Incontables Solo en la constelación De Orión Hay quinientas Estrellas fijas Esos son Los otros mundos Inconvencionables De los que habló Que el que enviaron A lo que era No los vio Pero los esperaba Aún en el caso De que la Tierra Fuese una estrella No que era comprobado Por eso Que se mueva alrededor Alrededor del Sol Como sostiene Copérnico No existe ningún astro En el cielo Que se mueva alrededor De otro En cambio Alrededor de la Tierra Se mueve siempre La Luna Yo me pregunto El de anteayer Me pregunto ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde está Júpiter? Cerca de él Hay cuatro estrellas Que se captan Con el anteojo Las vi el lunes Pero no les dediqué Mayor atención Volví a mirar a Jerry Y huir a jurado Que habían cambiado De posición Y ahora ¿Qué es esto? ¿Se han movido de nuevo? Mira Mira tú Solo veo tres Y la cuarta ¿Dónde está la cuarta? Ah, aquí tengo las tablas Tenemos que calcular Los movimientos Que pudiesen haber realizado Por todas partes Hace donde Galileo Galilei Dirige el telescopio Aparecen astros Antes nunca vistos Y de los que nada decían Los escritos Ni de Ptolomeo Ni de Aristóteles Pero los descubrimientos Los descubrimientos de Galilei De los que va a dar cuenta En detalle En su libro El mensajero de los astros No solo sacudieron Los postulados De la física aristotélica Sino que los cimientos mismos De la concepción Cosmológica tradicional Que afirmaba Principalmente La inmovilidad De la tierra Las fases de Venus Las manchas solares Sumado a sus múltiples Experimentos Y leyes de la mecánica Anuncian No solo El advenimiento De una nueva visión Del mundo Sino que serán El paso definitivo Para que la física Adquiera Un rumbo Completamente alejado De la especulación Metafísica Filosófica Y naturalista Está demostrado La cuarta Solo pudo haberse ido Detrás de Júpiter Donde no se la puede ver Ahí tienes un sol En torno al cual Giran estrellas Pequeñas Pero ¿Y la escala de cristal A la que está picado Júpiter? Sí ¿Y dónde está ahora? ¿Cómo puede Júpiter Estar sujeto Si hay otras estrellas Que dan vueltas En torno a él? Ahí no hay ningún parante En el universo No hay ningún apoyo Es nada menos Que otro sol Tranquilízate Y estás con demasiada prisa Qué prisa hombre Lo que tú has visto No lo ha visto nadie Hasta ahora Tenía razón ¿Quién? ¿Los discípulos de Copérnico? El otro Todo el mundo estaba contra ellos Y ellos tenían razón Señora Santí Señora Santí Marí Jai Tranquilízate Hasta que le lo mueve ¿Quieres terminarte una vez De quitar como loco? ¿Quieres terminarte una vez De quitarse ahí parado Como un pacalado seco En la hora del descubrimiento De la verdad? No me quedo como un pacalado seco Tiempo de pensar Que pudiera ser verdad ¿Qué? Ha perdido juicio ¿Sabes acaso realmente Lo que te metes Eso que ves es la verdad? No ha sido ahorita Es en todos los mercados Que existe un nuevo sol Y nada quiera que gira Alrededor de él Sí, sí Y no que todo El gigantesco universo Con todos sus astros Hace que gira En torno a nuestra Pequenísima tierra Como todos piensan Entonces Solo hay astros ¿Y dónde está Dios? ¿Qué quiere decir? ¿Dios? ¿Dónde está Dios? No soy teólogo Soy matemático Ante todo eres un hombre Y yo te pregunto ¿Dónde está Dios En tu sistema universal? Es En nosotros mismos O en ningún lado ¿Cómo lo dijo Contestado Laguera? Sí Por eso lo quemaron Porque no pudo demostrar nada Galilei Siempre te he conocido Como un hombre astuto Durante diecisiete años Nos enseñaste pacientemente El sistema de Ptolomeo A cientos de alumnos Es el sistema que la iglesia predica Y que las sagradas escrituras comprueban Tú lo tenías por falsa causa de Copérnico Pero igualmente lo enseñabas Porque no podía demostrar nada Y tú crees que todo esto ahora cambia Escucha Sagredo Yo creo en los hombres Es decir En su razón Sin el papel no tendría fuerzas Para levantarme cada mañana de mi cama Quiero decirte algo Yo no creo en esa razón Muéstrale la cola roja de un cometa Infúndale miedo Y verás como salen corriendo de sus casas Y se rompen las piernas Pero diles algo racional Demuéstraselo con siete razones Y se volarán de ti Eso es falso Es una calumnia Solo los cadáveres Prevarecen insensibles a las razones Pero ¿Cómo puedes confundir tú A la razón con esa lamentable astucia que vos es? Yo no hablo de astucia Sagredo Ya sé Al asno lo llaman caballo cuando lo venden Y al caballo Asno cuando lo quieren comprar Eso es su astucia Pero la vieja Que la noche antes del viaje le da con su ruda mano Un manojo más seno a su mula El niño Que se encasqueta la gorra cuando va a llover Esos son mi esperanza Todos hacen valer razones Nadie puede contemplar indefinidamente Cómo dejo caer una piedra Y decir La piedra no cae Nadie es capaz de eso La seducción que ejerce la prueba Es demasiado grande Aquí se rinden los más Y alarga a todos El pensar Sagredo Es uno de los grandes placeres de la raza humana Necesita usted algo Ah, sí, sí, sí Necesito que venga Andrea Mi hijo Andrea está durmiendo Ah, quiero mostrarle algo Que pocos han visto Desde que la tierra existe Es algo por su tubo Sí, sí, es algo por mi tubo Y por eso tendría yo Que despertarlo en mitad de la noche Está usted loco Mi hijo necesita dormir Ni pienso despertarlo Ah, entonces Señoras, aquí, señoras Así a lo mejor usted puede ayudarnos Tenemos un problema Es una pregunta Una pregunta acerca de los cielos Una pregunta acerca de los astros Y es la siguiente Es admisible Que lo grande gire en torno a lo pequeño O que lo pequeño gire en torno a lo grande ¿Eh? Cuando usted cuesta ubicarse Una pregunta seria o usted quiere burlar de mí Oh, haz una pregunta seria a mí, Efragero Entonces podrá tener enseguida la respuesta Dígame una cosa ¿Usted me sirve la comida a mí O yo se la sirvo a usted? Usted me la sirve a mí Ayer estaba quemada ¿Y por qué estaba quemada? Porque tuve que caer en los zapatos Cuando estaba cocinando O a paso no se los saque Ayer me descansaba toda la noche No hay problema Buenas noches Que duerma bien Y esta es la gente Que lo que quiere comprender la verdad ¡Si la cogen al vuelo! Motivado por sus avances en la astronomía Y ávido de mayor tiempo para sus investigaciones Que le permitan probar el movimiento De los cuerpos celestes alrededor del sol Galileo Galilei se traslada a Florencia Aceptando la invitación del gran duque Cosimo II E ignorante de los peligros Que esta decisión significaría para su vida futura En realidad En ese momento nada indicaba la tragedia Que iba a oscurecer los últimos años de su vida Los astrónomos eclesiásticos en Roma Habían ratificado la existencia de los satélites jovianos Y la certeza de algunos otros descubrimientos Sin embargo Dos acontecimientos vendrán a hacer flaquear La certeza de tales convicciones El primero de ellos Fue la publicación en el año 1613 De las cartas sobre las manchas solares A través de las que se entreleía Una abierta defensa a las teorías de Copérnico Y el segundo hecho ocurrido este mismo año Cuando Galileo Galilei envía a su discípulo Benedetto Castelli Una carta referida a la interpretación de la Biblia Que en mano de sus detractores Obviamente actuó como una bomba Llegándosele incluso a acusar a Galilei Y a los copernicanos de impíos Y a las matemáticas como un arte diabólico Que debía ser prohibido Y a sus cultores desterrados Es más En el año 1616 La Inquisición pone La teoría de Copérnico En el índice de libros prohibidos Este hecho Trae como primera consecuencia La amonestación a Galilei Del cardenal Belarmino A instancias del supremo pontífice Nace el sol y se pone Y vuelve a su lugar Dice Salomón ¿Y qué dice Galilei? Vuestra evidencia Cuando era un billete de 15 años Hallándome a bordo de un barco Comencé a gritar La costa se mueve La costa se aleja Hoy sé que la costa estaba firme Y era el barco el que se mueve Muy astuto Muy astuto Lo que vemos Belarmino es decir Que los astros se mueven No necesita ser verdad Ahí tienes el ejemplo Del barco y la costa Pero lo que sí sería verdad Es decir Que la tierra se mueve Eso no lo necesitamos ver Muy astuto Pero sus lunas de Júpiter Son un hueso muy duro Para nuestros astros Está seguro amigo Galilei Y ustedes Los nuevos astrónomos Vuestra evidencia Sabemos que trabajamos Con sí Pero si Dios hubiera construido El mundo por ejemplo así Habría construido nuestros Cerebros así De modo que reconocería inmediatamente Estos movimientos Como los más sencillos Yo creo en la razón Con la razón Bien estimado Galilei No se llega muy lejos Al alrededor nuestro Solo vemos errores Crímenes y debilidad ¿Dónde está la verdad? Yo creo en la razón Piense usted un poco En las fatigas Y meditaciones Que ha costado A los santos padres Para dar un poco De sentido al mundo ¿Y no es este Aborrecible? Piense usted En la barbarie De aquellos Que mandan azotar A los labradores Semidesnudos En sus propiedades De la campiña Y viene usted En la estupidez De esos míseros Que en agradecimiento Me besan los pies Es una verdadera infamia En mi viaje Ni como un pobre Por eso Imputamos A un ser Más superior La responsabilidad Por esos hechos Que constituyen Al fin La vida Y que nosotros No podemos Comprender Ahora usted acusa A ese ser superior De no ver claro Al movimiento Del universo Algo que Usted Si ve claro Es Es sabio Pensar así Yo soy un crédulo Hijo de la iglesia Con usted Ocurre algo Espantoso Quiere con toda inocencia Demostrar a Dios Que ha cometido Los errores Más gruesos En astronomía Como si Él No hubiese Estudiado Suficientemente Esa materia Antes de escribir La sagrada Biblia Mi querido amigo Pero señores Míos Al fin y al cabo El hombre No solo puede Interpretar mal El movimiento De los astros Sino que también Puede interpretar mal La Biblia La interpretación De la Biblia Incumbe Solamente A los teólogos De la santa iglesia O no Ahí viene Ahora calla usted Tengo la misión De prevenirlo Y lo estoy haciendo Por escrito De su eminencia Al cardenal Belarnino Etcétera Etcétera Al señor Galilé El santo Oficio Ha decidido A noche Que la teoría De Copérnico Por la cual El sol Sería el centro Del universo Y se hallaría Inmóviles Y la tierra En cambio No conformaría Ese centro Y estaría En movimiento Es Disparatada Absurda Y Eje En la Fe He recibido La misión De prevenirle Para que abandone Esas opiniones Pero Pero y la realidad De los hechos Yo tenía entendido Que los astrónomos Del colegio romano Habían aprobado Mis observaciones La sagrada congregación Ha dictado Su veredicto Sin tomar Conocimiento De esos Detalles Usted queda Libertad De seguir Tratando Esa teoría En forma De una hipótesis Matemática La ciencia Es la legítima Y más querida Hija De la iglesia Señor Galiléi Nadie de nosotros Toma en serio El que usted Quiera socavar La confianza De la iglesia Esa confianza Se agota Cuando se quiere Imponerla Ardo en deseo De presentar Al más grande Matemático De toda la Italia Al comisario Del santo oficio Con lo cual Se convertirá De nuevo En manso cordero Ha 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 ha. Señor Galilei, yo me diría algo en el caso de esto. Hable la vestimenta que usted lleva, le da derecho a decir lo que se le ocurra. He estudiado matemáticas, señor Galilei. Eso serviría de algo tan solo si le permitiera admitir de vez en cuando que dos más dos son cuatro. Señor Galilei, desde hace tres noches que no puedo conciliar el sueño. No sabía cómo hacer compatible el decreto que he leído con los satélites de Júpiter que he visto. Por eso he venido a verlo. ¿Para decirme que Júpiter no tiene satélites? No, no es por eso, sino porque me ha sido posible penetrar en la sabiduría del decreto. Además, se me han revelado los peligros que traería para la humanidad ese afán desenfrenado de investigar todo. Por eso he decidido renunciar a la autonomía. Pero yo venía a darle a conocer a usted los motivos por los cuales... Yo conozco esos motivos. Sé que usted piensa en los poderes de la iglesia. Pero, señor Galilei, por favor, escúchenle. Permítame que le hable de mí. Yo soy hijo de campesinos, hijo de gente muy humilde y sencilla. Ellos saben todo lo que se puede saber sobre el olivo, pero desconocen muchas otras cosas. Mientras observo las fases de Venus, veo ante mí a mis padres sentados junto con mi hermano comiendo sus sopas de queso. A ellos no les va bien, pero aún en su desdicha se oculta un cierto orden. Ahí están esos ciclos que se repiten eternamente. Las desgracias se van precipitando con regularidad sobre ellos. Pero de la intuición, de la continuidad y de la necesidad, sacan ellos fuestas para transportar bañados en sudor sus setas cargadas por los senderos de piedra. La intuición que recoge la tira del suelo, al ver reverdecer los árboles todos los años, al escuchar todos los domingos el texto sagrado. Se les ha asegurado que el ojo de la divinidad está posado sobre ellos, que todo el teatro humano está construido en torno a ellos para que ellos, los actores, puedan probar su valor. En los pequeños y grandes papeles de la vida. ¿Qué dirían ellos si supieran por mí, su hijo sacerdote, que están viviendo en una pequeña masa de piedra que gira sin cesar a un espacio vacío alrededor de otro astro? ¿De qué servirían las sagradas escrituras? Que todo lo explican y todo lo declaran como necesario. El sudor, la paciencia, el hambre, la resignación. No, veo su mirada llena de espanto, veo cómo dejan caer sus cucharas, veo cómo se sienten traicionados y defraudados. Entonces, no nos mira nadie desde arriba. Se preguntan, ¿debemos valernos por nosotros mismos ignorantes, viejos y gastados como somos? No, en nuestra miseria no hay pues ningún sentido. El hambre ya no es una prueba a que nos somete el Señor, sino que significa solamente no haber comido. ¿Comprende usted que yo vea en el decreto de la Sagrada Congregación una piedra maternal y noble de una profunda bondad espiritual? ¿Bondad espiritual? ¿Bondad espiritual trabajando hasta reventar? Al borde de los viñedos rebosantes, al borde de los trigales, sus campesinos son los que pagan las tierras que libran España y Alemania, el representante del dulce Jesús. ¿Por qué sitúa en la tierra en el centro del universo, eh? Para que la silla de San Pedro sea el centro de la humanidad, eso es todo. Usted tiene razón cuando me dice que no se trata de planetas, sino de campesinos. Si sus gentes vivieran felices y cómodas, podrían desarrollar las virtudes del bienestar y la felicidad, ya que estos no tienen por qué estar ligadas a la miseria, mi amigo. En cambio, las virtudes de esos seres exhaustos provienen de exhaustas campiñas y yo no las acepto. Mis nuevas bombas para elevar el agua pueden hacer más maravillas que todo este trabajo sobrehumano. ¿Debo acaso mentir a esa gente? Los más sagrados motivos son los que nos obligan a callarnos. Es la tranquilidad espiritual de los desgraciados. A cambio de que yo deje la tranquilidad espiritual a sus padres, ellos me ofrecen el vino de las uvas que ellos pisan en los lagares. Si yo aceptara callarme sería por motivos más bien bajos. Vida holgada, sin persecuciones, etcétera, etcétera. Señor Galilei, yo soy sacerdote. No sé, sacerdote, pero también es físico y por tanto ve que Venus tiene pases. Nosotros no podemos inventar maquinarias para elevar el agua de los ríos si no nos dejan estudiar la maquinaria más grande de todas, la que está frente a nuestros ojos, la maquinaria celeste. Yo no puedo calcular la trayectoria de los cuerpos celestes y al mismo tiempo justificar las cabalgatas de las brujas sobre sus escobas. ¿Y usted no cree que la verdad, si es tan, se impone también sin nosotros? ¡No! ¡No y no! La verdad se impone en la medida que nosotros la impongamos. El triunfo de la razón sólo puede ser el triunfo de los que razonan. ¿Eres acaso un físico, hijo mío? Pues bien, aquí están las razones por las cuales los mares se mueven en flujo y reflujo. ¡Pero tú no debes verlo, ¿entiendes? ¡No debes leerlo! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah, entonces eres un físico! ¡No lees ya! ¡Una manzana del árbol del bien y del mal! ¡Este ya la está engullendo! A veces pienso, debería encerrar en una mazmorra diez brazas bajo tierra, si en pago pudiera averiguar qué es la luz. Y lo peor, lo que sé, tengo que divulgarlo como un amante, como un borracho, como un traidor. Verdaderamente un vicio que nos guía a la desgracia. ¿Hasta cuándo podré seguir gritando a las paredes? ¡Esa es la pregunta! Seis años transcurrieron a la sentencia del santo oficio, en lo que Galileo Galilei guardó un estricto silencio. En 1623 se produce un acontecimiento inesperado. El cardenal y antiguo amigo de Galileo, Mafeo Barberini, asciende como nuevo papa. Galileo decide entonces trasladarse una vez más a Florencia, estimando que es el momento propicio para retomar los estudios de la teoría helocéntrica. Parece que ahora se necesitan hombres que hayan leído algo de matemática. ¡Ja, ja, ja! ¡Las cosas comienzan a moverse! Mi amigo, todavía viviremos una época en que nadie necesitará tener como un delincuente cuando diga que dos más dos son cuatro. ¡Ah, este vino me gusta! ¿Qué te parece, eh? Conozco el viñedo. La pendiente es escarpada y rocosa. La uva es casi azul. Es bueno. Yo adoro este vino. Tiene sus pequeños defectos y es casi dulce, pero nada más que casi. Me ativo los consuelos de la carne. No tengo ninguna compasión con esas almas cobardes que luego hablan de debilidades. ¡Ja, ja! Yo digo, gozar es un mérito. ¿Quieres ir a hacer? A propósito de las manchas solares, comenzaremos de nuevo con la idea de las vueltas de la tierra alrededor del sol. No creo que usted, señor Galilei, quiera comenzar de nuevo con esas cosas del diablo. ¡Armeguín, el trono papal! El saber será una pasión, la investigación, una voluptuosidad. Usted le prometió al novio de su hija cuando estaban en Roma de que no volvería a mezclarse más en ese asunto. Cuando yo le hice esa promesa al novio de mi hija, teníamos un papa retrógrado. Además, mi astronomía no tiene nada que ver con mi hija. ¡Ja, ja! Las fases de Venus no las que la dan las aparenta venas. ¡Ja, ja, ja! Su novio va a la esposa de Juan. ¡No sea ordinario! Iré a hablar con su hija. ¡Ay! Dios hizo el mundo físico. Dios hizo la mente humana. Dios también permitirá las ciencias físicas. ¡Ja, ja, ja! Esas manchas solares me interesan. Traigan el espejo de la ton y la pantalla. Sobre ella haremos caer la imagen del sol. Con el telescopio, ah, trazaremos luego una red de meridianos y paralelos. Procederemos muy metódicamente, ¿vale? Señor Galilei, quiero decirle algo. Yo he visto a mi hijo caer en pecado por estos experimentos, teorías y observaciones. Y no pude hacer nada contra eso. Usted ya se levantó contra la superioridad una vez y ellos ya se lo han advertido. Los más altos carrerares le han hablado como si fuese un caballo enfermo. Eso surgió efecto por un rato. Pero hace dos meses volví a sorprenderlo cuando comenzó secretamente con estas observaciones. Y la guardia. Yo dije nada. Enseguida me di cuenta. Corrí a prenderle una vela a San José. Eso es superior a mi fuerza. Cuando estamos a solas con usted, da vuestra sensatez y cordura dice que sabe que debe comportarse bien porque corre peligro. Pero dos días después, experimentos. Dios sabe que estamos en las mismas. Si yo pierdo mi salvación por ser fiel a una herencia, pase. Pero usted no tiene derecho a pisotearle la felicidad a su hija. Virginia no lo soportará. Está ahí dentro, destrozada. Bueno, ¿qué pasa que no traen ese telescopio? Vecinos. Mirar el fenomenal descubrimiento de Galileo. La tierra gira alrededor del sol. Vecinos. El Todopoderoso con Don Creador. Las vueltas a la tierra al fondo ordenó. Una gran linterna se un diente colgó para que girara cual buen servidor. Porque así era su deseo ferviente que en torno a su diente. Que en torno a su diente. Así fue como todos los menesterosos giraban en torno a su diente. Este es, querido público, el orden consumado. La regla eterna. La regla. De la regla. Pero, ¿qué sucede ahora, querido público? No. ¡Apuntado, entonces, el doctor Galileo aparta la Biblia y saca su antojo! Con Geto Pérentón y siendo Santoja sólo ordenó parar su paseo. Se inicia entonces la revolución para hasta que grande la transformación. ¡Corre mucha hora la risa, señora, que nos ha empleado una petadora! ¡Qué vida pública! ¡Esto es tremendo! ¡Pero no es broma! El criado se hará holgazar y la criada... ¡Esta! La servidumbre se solda cada día más insolente. Con este cuerpo pequé a mi marido. Pequé por verse un aserrante. Quería ser mi amante. A mí, si vosotros tenéis un deseo, podáselos luego el buen Galileo. Y si os aprieta de pronto la ley, hago un escupido por Galileo. Galileo Galilei elabora entonces, y tras siete años de ardua labor, su libro Diálogo de Galileo sobre los grandes sistemas del mundo. Admirador de Platón, elige el diálogo usado por Platón claro para la exposición de sus ideas. Muy ingenuamente, Galilei cree que, al tratar el sistema prohibido formalmente, sólo como una simple hipótesis, lograría salvar el peligro que lo acechaba, y que los adversarios no se percatarían del real compromiso de Galilei con el sistema copernical. Sin embargo, el mismo Papa ordena requisar todos los ejemplares, principalmente porque, por primera vez, un libro de esta naturaleza logra traspasar el pequeño círculo de sabios al estar escrito en italiano, es decir, en el lenguaje ordinario que estaba al alcance de todo el mundo. ¡No! ¡Hemos dicho que no! Entonces, vuestra santidad tiene que comunicar a los doctores de todas las facultades, a los representantes de las santas órdenes y del clero aquí reunidos, que las sagradas escrituras no pueden señalar en confianza. ¡No ordenaremos hacer trizas las tablas de cálculo! ¡No! ¡No son las tablas de cálculo! ¡Es la aterradora inquietud que han diseminado por toda la tierra! ¡Esos hombres dudan de todo! ¡Debemos ahora fundar la sociedad humana en la duda y no más en la fe! Galileo provoca a uno y corrompe a otros. Al fin y al cabo, el hombre es el físico más grande de esta época, la luz de Italia y no un iluso cualquiera. Además, tiene amigos capaces de calificar a la Santa Iglesia de sumidero de prejuicios podridos. ¡Que no se le toque un pelo! ¡Prácticamente no se necesitará hacer mucho con él! ¡Es un hombre de la carne! ¡Enseguida se logrará! Galileo conoce más placeres que cualquier otro. No podría negarse ni a un nuevo pensamiento, ni a un viejo vino. No queremos la condenación de los principios de la física, ni gritos de batalla como ¡Viva la Iglesia! ¡Y viva la razón! ¡Hemos autorizado su libro siempre que expresara la opinión de que la última palabra no la tiene la ciencia, sino la fe! ¡Sí! ¡Pero de qué manera cumplido! En su libro disputan un imácil que, naturalmente, representa las ideas aristotélicas. Y un hombre inteligente que, por supuesto, representa las ideas del señor Galilei. Y la observación final... ¿Quién le expresa? ¿Quién expresa nuestro pensamiento? ¿El inteligente? ¡No! ¡A lo sumo! ¡Que se le muestren los instrumentos! ¡Eso bastará a su santidad! ¡El señor Galilei entiende de instrumento! Galileo no logró probar de modo irrefutable el doble movimiento de la Tierra, aunque estaba convencido de haber encontrado la prueba en las mareas oceánicas, cuyo verdadero origen sólo Newton logró demostrar más tarde. Por su parte, los adversarios de Galileo no descubrieron, ni entonces, ni después, nada que pudiese refutar la teoría copernicana. Se establece, entonces, una suerte de estado estacionario de las fuerzas. Por un lado, la iglesia católica, y por otro lado, aquellos hombres que querían saber la verdad. Y como diría Bertolt Brecht, una vez más la historia demuestra su condición dialéctica, su condición de fuerzas contradictorias pugnando entre sí. Ahora, para Brecht, la única manera que el hombre evolucione, es decir, la evolución de la historia del hombre, se da a través de la confrontación. Y ese hecho no es una omisión a eso. Ciencia o fe, no hay otra alternativa. No hay otra salida. Ahora, como Brecht también diría, una vez más aquí, se cumple la ley del más fuerte. Amar la verdad por sobre todas las cosas, indicar con el dedo a los opresores, en una época en que nada ni nadie podía oponerse a lo establecido, tenía un precio. Y a Galileo Galilei le llegó rápidamente el momento de saldar la cuenta. Que el Señor Padre Todopoderoso, creado en el cielo de la tierra, que el Jesucristo único Hijo de nuestro Señor, que fue crucerido por favor del gracia del Espíritu Santo, que ha sido de tanta Virgen del Señor, que se fue más corto de este policía. Que crucificaba a los muertos de su estado, que se entre los líderes mismos, la que se envía a los juicios de los juicios. Ha venido del individuo, anunciando que el Señor Galilei pronto estará aquí. Es que me da una cama. Una cama. Lo han soltado. No. Se cree que el Señor Galilei se retractará en una sesión de la Inquisición. A las cinco en punto sonará la gran campana de San Marcos. Se leerá públicamente el texto de la retractación. No lo creo. Ha avisado también, que debido a la gran agrovelación de gente en las calles, será traído a través del portón del jardín placero. La Luna es una Tierra y no tiene luz propia. Tampoco Venus es como la Tierra y gira alrededor del Sol. Y cuatro satélites giran en torno a Júpiter. El Sol es el centro del universo. Y la Tierra no es un centro. Ni es el aire inmóvil. Y él es quien ha demostrado todo eso. Por la violencia. No se puede hacer invisible lo que ya se ha visto. El reloj de Sol marca las cinco. No puedo esperar más. Esos son capaces de descalzar hasta la mismísima verdad. ¡Nada! Y hasta una de las cinco. Se resiste. ¡Oh, dichosos de nosotros! ¡No se retracta! ¡No! ¡Quiere decir que con la violencia no se puede ganar todos! ¡Hombre, comienza real! ¡Véngase la era! ¡Ya el saber! ¡Esta hora del nacimiento! ¡Piensa en fiel! ¡Tuviera retractado! ¡Yo! ¡Yo! ¡Hombre de poca fe! ¡No! ¡Yo lo sabía! ¡Gracias te doy, señor! ¡Gracias! ¡Ahora todo es distinto! ¡Todo se ha ganado! ¡Cuando solo uno se levanta! ¡Y dice! ¡No! ¡La campana! ¡La campana! ¡Fue! 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 ¡No quiero verlo! ¡Que se vaya! ¡Borracho! ¡Tabón! ¡Salvaste la tripa, eh! ¡Desgraciada la tierra que no tiene héroes! ¡Desgraciada es la tierra que necesita héroes! ¡Desgraciada es la tierra que necesita héroes! ¡Desgraciada es la tierra que necesita héroes! ¡Él dice, no lo sé! ¡No lo sé! ¡Sólo conozco su precio! Desde 1633 hasta 1642, Galileo Galilei pasa sus últimos días en una casa de campo, como prisionero de la Inquisición. Por favor, antes de hacer la última escena Me gustaría que saliera la persona de la sala que está hablando Por favor ¿Alguien lo puede sacar, por favor? Gracias Alguien que andaba de paso le ha enviado un regalo ¿Quieres? ¿No lo puede ver? Ah, no Ah, Arrino ¿Hay algún nombre allí? No, lo han traído junto a unos gansos que dejé en la cocina Ah, prefárenos con tomillo y panzanas Creo que todavía podría comer Si no puede tener hambre, acaba de cenar ¿Qué ocurrió otra vez con sus ojos? Nada No pudo distinguir las botellas Ay, tú estabas en la sombra No estaba en la sombra Debemos buscar al oculista Ni siquiera fue capaz de ver las botellas desde la mesa Pero necesito permiso, Juan señor Carpulla ¿Ha escrito alguna cosa otra vez? No, dictó su libro, usted bien lo sabe Usted tiene las últimas páginas, 131 y 132 Es un viejo zorro Él no hace nada en contra de las disposiciones Su arrepentimiento no es disimulado Yo lo observo Buenas noches Me encuentro en viaje rumbo a Holanda En donde me dedicaría a trabajos científicos Me solicitaron que pasara por aquí para visitarlo Y de esta manera poder informar allá sobre él No creo que él quiera recibirlo Usted nunca más vino desde aquella vez Pregúntale Es sagrado Hágalo pasar y déjenme solo cuenta Quiero oír lo que dice ¿Cómo está usted? Acércate, acércate Cuéntame de tus trabajos ¿He oído decir que te dedicas a la hidráulica? Fabricio es matemático de Amsterdam Me ha encargado de preguntar por su salud Me encuentro bien Me alegra poder informar que se encuentra bien Fabricio se pondrá contento de ir Puedo decirle también que gracias a mi arrepentimiento tan profundo Me he ganado el beneplácito de las autoridades En tal forma que Incluso me han permitido emprender estudios científicos De limitada importancia Bajo el control del clero En efecto también llegó a nuestros oídos Que la iglesia está contenta con usted Se asegura que las autoridades Han comprobado que desde que usted se sometió No se ha publicado en toda Italia Ninguna obra con nuevas teorías Desgraciadamente hay países que se sustraen a la vigilancia de la iglesia Me temo que las teorías condenadas puedan seguir siendo estudiadas allá También allá tuvo lugar un retroceso ¿Satisfactorio para la iglesia? ¿A causa de su retractación? ¿Qué hay de Descartes en París? Que al tener noticias de su retractación Archivó su tratado sobre la naturaleza de la luz Me temo el haber guiado a algunos amigos científicos Por la senda del error ¿Crees tú que ellos hayan aprendido algo de nuestra tractación? Fulgancio, nuestro pequeño monje Renunció a la investigación Y ha regresado al seno de la iglesia Sí, las autoridades aguardan con ansiedad mi regeneración espiritual Estoy haciendo mejores progresos de lo que se podía esperar Alabado sea el señor Que vaya a la cocina a ver los gansos, señora Sartín ¿Esta persona me desagrada? Es inofensivo Antes era su discípulo Pero ahora no puede ser otra cosa que su enemigo Hoy recibimos queso Viajaré toda la noche para atravesar mañana temprano la frontera Es hora de retirarme Y hoy pienso con precaución desde que estoy aquí Claro que tengo mis recaídas No quisiera perturbarlo Barbellini lo llamaba Sarna El mismo no estaba libre de ella ¿Qué? He terminado los discursos Los discursos en torno a dos nuevas ciencias La mecánica y las leyes de gravitación Aquí Oh, sí, me dan papel y pluma Las autoridades, saben, no son tontas Los billos arraigados no se pueden quitar de un día para otro Me protegen de consecuencias desagradables Guardando página por parte Lo hacen halar en el mar Le dan pluma y papel para que se tranquilice ¿Cómo puede escribir, teniendo sus escritos ese destino? Oh, yo soy un esclavo de mis costumbres Los discursos en manos de esos Y Amsterdam, Londres y Praga se mueren de ser por ellos Me imagino sus lamentos allá Haciendo alarde de sus flacos huesos Pero sabiéndose en seguridad Dos nuevas ciencias perdidas Se van a conmover cuando oigan Que he puesto en juego hasta la última gota de mi comodidad Para hacer una copia Aprovechando hasta el último momento de luz de las noches claras durante seis meses La comunidad me ha impedido destruir esa copia Si tu ojo te molesta, arráncatelo Que escribió esto sabía más de comodidad que yo Calculo que entregarla es la última de las locuras Pero ya que no he podido apartarme de los trabajos científicos Es bueno que la tengan ustedes también La copia está debajo de mi trasero Tu propósito es llevar la holanda tuya toda la responsabilidad En tal caso, la habrías comprado a alguien que tiene entrada al original del Santo Los discursos Mi propósito es presentar una ciencia totalmente nueva sobre un tema muy viejo El movimiento He logrado descubrir por medio de experimentos Algunas cualidades que son científicamente valiosas No algo tenía que hacer en mi tiempo libre Esto fundará una nueva física Y no debajo de la chaqueta, sino no habrá nueva física Y nosotros pensamos que había desertado Era lo justo Yo te enseñé la verdad Yo luego elegí la verdad Usted esconde la verdad delante del enemigo También en el campo del Heitica Nos llevaba siglos Era eso, sagredor Dijimos Él morirá, pero no se retractará Usted regresó y dijo Yo me he retractado Pero viviré Sus manos están manchadas Dijimos nosotros Usted dice Mejor manchadas que vacías Mejor manchadas que vacías Suena realísima Nueva ciencia Nueva ética Yo hubiese tenido que saberlo antes Que todos Vi cuando usted mandió el antiojo inventado por Otto Al senador de Venecia Vi después Cómo daba un uso inmortal de ese instrumento Me recuerdo Cuando en el año 33 Se prestó a retractarse De una hipótesis popular de sus teorías Ganó tiempo para escribir una obra científica Que sólo usted podía escribir Si el cambio hubiese terminado En una oreola de fuego En lo que era Nosotros habríamos sido los vencedores La ciencia conoce sólo un mandamiento El trabajo científico Lo he cumplido Bienvenido al sumidero Hermano en la ciencia Y privo en la traición El miedo a la muerte es humano Las debilidades humanas No le importan a la ciencia No, 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 no Amigo mío Aún en mi actual estado Me siento capaz de darle algunas referencias Acerca de todo lo que a la ciencia le importa La ciencia La ciencia comercia con el saber Con un saber ganado por la duda Hacer de cada uno un desconfiado Ese es su propósito Ahora bien La mayoría de la población Es mantenida en un vaho nebuloso De supersticiones y viejas palabras Por sus príncipes Sus hacendados Sus clérigos Sus señores Que sólo desean esconder sus maquinaciones La miseria de la mayoría Es vieja como la montaña Nuestro nuevo arte de la duda Encantó a la gran masa Los arrancó el telescopio de las manos Y lo dirigió contra sus opresores Esos hombres egoístas y brutales Que aprovecharon para sí Los frutos de la ciencia Se dieron cuenta de que al mismo tiempo La fría mirada de la ciencia Se dirigía hacia esa miseria milenaria Pero artificial Que podía ser terminantemente anulada Si se los anulaba a ellos Entonces Nos cubrieron de amenazas Y subornos Irresistibles Para las almas débiles Los movimientos de los cuerpos celestes Son ahora fáciles de comprender Pero lo que no pueden calcular Los pueblos Son los movimientos de sus señores A la ciencia le interesan las dos luchas Una humanidad tan valiante En medio de este vao nebuloso Demasiado ignorante Como para aprovechar sus propias fuerzas No será capaz De desplegar las fuerzas de la naturaleza Que los científicos descubren Y los hombres de ciencia Atemorizados por los déspotas Se conforman con acumular el saber Por el saber mismo La ciencia corre peligro De ser mutilada Y de que sus máquinas Solo signifiquen Nuevas calamidades El abismo entre los científicos Y el hombre de la calle Puede llegar a ser tan grande Que las exclamaciones de júbilo Por un invento cualquiera Recibirán como eco Un aterrador Griterio universal Yo como hombre de ciencia Tuve una oportunidad Excepcional En mi época La astronomía Llegó a los mercados Bajo esa circunstancia única La fortaleza de un hombre Habría provocado Grandes conmociones Si yo hubiese resistido Los hombres de ciencia Podrían haber Formulado algo así Como un Un Lamento de hipócrates De los médicos Solemne promesa De utilizar su ciencia Solo en provecho De la humanidad Pero en cambio ahora Como están las cosas Lo más que podemos esperar Es una generación De enanos Inventores Que puedan ser alquilados Para todos los usos Yo traicioné mi profesión El hombre que hace Lo que yo hice No puede ser tolerado En las filas De la ciencia ¿Y ahora a comer? Tú mismo eres un maestro Puedes permitirte estrechar Una mano como la misma Alguien que estuvo y pasó Yo siempre como con gusto ¿Cree usted todavía Que haya comenzado Una nueva época? Sí Presta atención Cuando está bien Alemán Con respecto a su valoración Acerca de la persona Que hablamos No sé qué responderle Pero no creo Que su mortífero análisis Sea la última palabra Gracias Nosotros no apreciamos Visitantes del pasado Lo excitan ¿Sabes quién habrá podido Enviar los gasos y el vino? Sagredo no fue Tal vez no ¿Cómo está la noche? Clara Entonces se ve Rosario Gracias 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 Gracias